Bueno amigos de Trendeando, obviamente para conocer un poco más de esta bella ciudad de su gente, para entenderla mejor, pues nos encontramos en el lugar indicado en el Museo de Antioquia, y estamos con María del Rosario Escobar, directora del museo, muchísimas gracias por la invitación. No, a ustedes mil gracias, que rico que están en este museo, que es tan bonito, tan interesante, que tiene tantas cosas y que es una visita obligada si vienen a Medellín. Definitivamente una visita obligada, háblanos María, un poquito más de lo que es la historia del museo, yo sé que es uno de los museos más antiguos de Colombia. Sí, este museo tiene 135 años, se fundó a finales del siglo XIX, dentro de lo que era una pequeña villa, una ciudad chiquitica, tenía la pretensión de ser inclusive biblioteca, museo de ciencias, museo de arte. Ya luego con el paso de los tiempos se hace un verdadero museo de artes, aquí está la colección de Fernando Botero, también tenemos obras muy importantes del arte colombiano, tenemos más de 6 mil piezas y estamos en un bellísimo edificio, Art Deco, tal vez es uno de los edificios más lindos en su género en Colombia, fue la antigua sede de la Alcaldía de Medellín y hoy lo ocupa enteramente el Museo de Antioquia. El maestro Fernando Botero es una influencia muy grande en este museo, háblame un poquito de esa influencia y cómo fue el paso del maestro Botero. El maestro Botero es para nosotros un mecenas, un amigo, también es una fuente de inspiración y de trabajo. La relación entre el Museo de Antioquia y el maestro Fernando Botero es muy antigua, pues esta es su ciudad, él nació acá. En distintos momentos de la historia del museo él ha hecho donaciones, pero la más grande fue a finales de los años noventas, que inclusive motivó el crecimiento del museo y el aspecto como se ve hoy en su gran mayoría. Por eso es determinado como el mecenas principal del museo. ¿Cuál sería la filosofía de este museo, el Museo de Antioquia? Nuestra filosofía es ser un museo contemporáneo de arte, o sea, estamos conectados con el presente, nos interesa mucho la visión crítica de la historia, del territorio, la ciudad misma. Nos entendemos y sabemos que tenemos un peso histórico, pero queremos conectar ese peso con el presente y con el día de hoy. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más esta bella ciudad, su gente, y a todos ustedes de Trendeando tienen que visitar el Museo de Antioquia para conocer mejor a esta bella ciudad. Nosotros seguimos con el recorrido, muchísimas gracias. Muchas gracias y aquí los esperamos a todos. Seguimos. ¡Gracias! Bueno amigos de Trendeando, espero que hayan disfrutado de este recorrido a través del tiempo y que hayan podido conocer un poco más de Medellín. Yo los voy a dejar con unas imágenes de unas artesanías divinas y yo me sigo en este recorrido. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!